¡Archí! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Archí! 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 Luego la invitaba y la de Guararé Bailaba muy linda aquella mujer Luego la llevé a subir a mi troca Y la besaba mucho y se volvía loca Luego sentí que medio chupetón Y allí descubrí que era mariposón Y la sorpresa que me llevé Que era machito, no era mujer Que era machito, no era mujer Salí corriendo por el parqueadero Y ella me gritaba ¡No corras güero! Salí corriendo por el parqueadero Y ella me gritaba ¡No corras güero! Oye mi amigo te contaré Lo de un raro caso que yo pasé Llegó un baile grande dispuesto a bailar Cuando una muchacha me empezó a mirar Hice una señeta y luego se sonrió Y dije de volada esta ya cayó Luego la invitaba y la Guararé Bailaba muy linda aquella mujer Luego la llevé a subir a mi troca Y la besaba mucho y se volvía loca Luego sentí que medio chupetón Y allí descubrí que era mariposón Y la sorpresa que me llevé Que era machito, no era mujer Que era machito, no era mujer Salí corriendo por el parqueadero Y ella me gritaba ¡No corras güero! Salí corriendo por el parqueadero Ella me gritaba ¡No corras güero! ¡No corras güero! ¡No corras güero! ¡No corras güero! ¡No corras güero!